mis amigas y amigos muy pero muy buen día espero y estén pasando un hermoso y lindo que viene siendo el martes vean aquí entré a las rajas y que voy encontrando que en el mero enfrente tienen unos bracitos llenos de mercancía y tienen estos chicken white jeans de solamente 25 dólares parece que los tienen en todos los números en qué bonitos me encanta saben que que no están rotos la mayoría de pantalones hoy en día están rotos y estos están en perfecta condición a veces que no si tiene uno ganas de andar toda rota la verdad también ya están empezando a llegar estos que llegan solamente en la temporada de frío navidad 23 dólares por este y creo que estos son como one size me imagino si son one size así que le quedan a todos dejen retiros en la cámara en este de aquí en la parte trasera está bonito me encantaron los colores este es un marca new york de 20 dólares que es así y aquí está este otro también marca new york en solamente 22 dólares y este último que está aquí se va a llenar de estos es de 23 dólares y es así para ello ahora me gusta más aquel todavía está temprano aquí en la tienda así que no hay tanta clientela vamos a ver en cintos veo que llegaron algunos como es estimar y no es reversible pero estoy solamente 10 dolaritos en blanco que están empezando a llegar otra vez los tomis este es el mediano y creo que estos van está rebajado en solamente 9 dolaritos igual no son reversibles ok y aquí está este michael course no reversible 20 dólares por él en tamaño mediano es así nada más bebés de 13 dólares se venden bebés aquí de 13 dólares no es una cangurerita muy bonita a chajari este es en extra grande y la verdad no tiene precio en el otro michael course pero están llegando no reversibles a nosotros nos gustan los reversibles este es en extra grande y es de 20 dolaritos así nada más vean en bolsitas están un poquito bajos en estos días está como esta de 30 dólares la marca es 10 solamente es una bolsita así con sus cadenitas al lado que está está de 20 dolaritos esta me la pidieron una de mis clientes y las vamos a echar al carrito aldo y en un precioso rosadito solamente 35 dólares vean la hermosura de bolsa no sé ponerla 13 dólares por esta y es vegana esas ya las miramos esta bebé 16 dólares es así y tiene sus letritas de bebé colgadas en la parte trasera todo esto también ya lo miramos el otro día 20 dólares por estas mis amigos sigo echándole vueltas a las mochilas porque vieran como les encantaron las 10 que les enseñé el otro día se fueron inmediatamente y todos me siguen pidiendo de las mismas aquí tenemos una tommy 35 dólares es una regular parece que estas son las que tienen espacio para su computadora y esa es samsonite de solamente 33 dolaritos adidas se trae su pouch así en rosadito y saben que veo que muchas cosas no tienen precio no me gusta no me gusta cuando no puedo mirar cuánto cuesta a aldo qué bonito el color solamente 37 dólares y es así pues qué creen que ya es todo lo que hay la verdad todo esto ya lo miramos el otro día esto es de 15 dólares y es así creo que no es marca reconocida la otra diferente vamos a mirar una del señor tomás para irnos bien felices ya ven que aquí nos encanta lo del señor tommy 22 dólares por esta y aquí está esta belleza en anaranjado es de la marca Nenelle Lepore solamente 10 dólares vean estaba en 15 esta es piel vegana mis amigas todo lo de ella es vegan leather así que estas mis amigas están súper súper precio 5 dólares de rebaja corre ajustable vean en chamarras así como están llegando así se están yendo aquí está esta que es vegana solamente 40 dólares parece que trae su bolsita vean esta es la marca vean aquí está una Michael Kors súper pero súper peludita de aquí de arriba se le quita esta sección tiene su gorrito parece que el gorrito también se le quita porque veo botoncitos aquí en esta parte es de 70 dólares en un verde hermoso es así de la parte de adentro saquito ay este se siente muy rico de la parte de adentro está peludito vean nada más como terciopelo este es de 23 dólares y la marca creo es Weatherproof pero el color está hermoso qué bonito 60 dólares por estas Team Madden súper pesadita es como un cuano otra peludita bien rica de 33 dólares la marca es Free Country y los colores están hermosos este es de señorita 9 dolaritos otra vean peludita de adentro calientita 35 dólares por esta súper barata y la marca es esta 27 por esta igual a ver vamos a brincarnos unas porque creo que todo eso es repetición creo que hacía precio más el material ¿verdad? cuando está cerquita la cámara 35 dólares por esta Reebok es como un puffer jacket o chamarra puffer muy muy delgadita pero súper calientita y creo que lo otro diferente que veo es esta de mezclilla en solamente 17 dólares y esta de Calvin en 60 dolaritos toda blanca en zapatos veo que están llegando bastantes botines así como estos de la marca Impo solamente 23 dólares es lo que están pidiendo por estos es como gamusa lo único que no me gusta de estos es que se ensucian súper rápido vean Mark Fisher 27 dólares por estos aquí están otros estos el color está precioso vean son de Chinese Laundry 25 dólares por ellos tienen sus diamantitos ahí muy bellos mucho mucho tacón mis amigas todas nos vamos a tener que entaconar estos son de la marca Yes en 37 dólares creo que ya los habíamos mirado pumas un poquito altos 40 dolaritos en 7 y medio otros otros Mark Fisher en 27 dólares estos creo que van a ser oh son Marils se siente que están súper cómodos y estos son de 40 dólares son así y vean estos zapatitos flats en 15 dólares y que es este otro color pumas de 37 dólares estos los tienen parece que en todos los números todo rosadito con blanco y aquí tienen otros en 38 dólares también creo que son marca Puma pero estos son un poquito diferentes a los otros estos mis amigas de la marca Didas en 40 dólares igual se siente como que son de gamusa así que como que como que no nos gustan casi pero están muy bonitos el color está diferente 35 dólares por estos Reeboks otros Adidas pero creo que estos son el tamaño de su hijo de su madre ¿se asustaron? porque yo sí seguimos en estos de 50 dólares ¿qué marca son? son Steve Martin vean nada más como botita en 7 y medio pero mis amigas ¿qué es esto? son de 50 dolaritos en tamaños grandes mis amigas que casi nunca venimos para este lado 65 dólares Kate Spade parece que está entrando de moda lo de gamusa porque aquí idéntico mis amigas nada más en un azul marino muy bonitos a ver estos son los que acabamos de mirar hace ratitos vean estos chanclitos en doradito preciosas en 23 dolaritos unos GKNY en 40 estos Tommy's 33 dólares en estos dos colores en estos fluorescentes tamaño 10 y son de 20 dolaritos los botines Tommy's están volviendo a llegar 33 dólares por estos y son en tamaño 6 igual mis amigas es ese material me emocioné y luego me desemocioné vean 10 en 45 dólares estas son cafés así pero creo que ya las habíamos mirado bueno miramos unas cuantas camisetas para señorita y nos vamos ok empezamos aquí con esta solamente 9 dólares ando en busca de unas camisetas que me mandaron pedir aquí así que por qué no hay que grabarles 7 dólares por esta 5 dólares esta es de solamente 10 como pueden ver lo de señorita se volvió mucho como les digo mucho de monitos con graphics aquí enfrente esta es de 8 dólares y aquí tienen rugrats así usualmente tienen el dibujito también en la parte trasera 9 dólares por esta toda blanca 10 dólares blusitas sólidas así de un solo color en 5 vean esta de honguitos en solamente 9 pero esta es cropped out todo esto es de color sólido vamos a brincar 5 por esta 7 por esta mickey mouse en grande esta es de 10 dólares pero también es crop top otra crop top en 8 dólares y aquí tienen a los simpsons en 10 dólares y la parte trasera no tiene nada otra de bloom wildly en solamente 10 dólares se me hacen bonitos los colores y 8 dólares tienen cositas bonitas saben que mi chiclecito ya empezó a comprar ropa aquí en la sección de señoritas ay me muero casi quería llorar yo empezó ahí en el tamaño extra pequeño eso sí vean tienen bastante suetercito muy bonito 15 dólares por este súper peludito otro 13 dólares mucho flano de 13 dólares aquí está otro que el color está hermoso solamente que es cortito de la parte de abajo en 15 dólares aquí tienen uno en rojo por 13 a ver vamos a darle para adelante a ver qué qué cosas más bonitas encontramos 11 dólares por esta blusita de manga larga mucho flano en 10 aquí la tienen en amarillo también en 10 dólares creo que todos son de 10 otra en 10 también todo esto es mediano y en verde por 10 dólares bueno mis amigas creo que aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme y estar aquí conmigo cuídense que el eterno los bendiga los miro hasta mañana adiós